El Ayuntamiento de Pozo Blanco continúa firmando convenios de colaboración con distintas asociaciones de Pozo Blanco. Esta mañana, imágenes que están ustedes viendo, se ha hecho lo propio con la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer Recuerda. Un convenio por un montante total de 4.000 euros que facilitará sin duda la extraordinaria labor que esta asociación realiza en nuestra zona. Bueno, muy buenos días. Estamos en el Ayuntamiento, en la firma del convenio con la Asociación Recuerda de Familiares con algún tipo de problema de la enfermedad de Alzheimer, de la Asociación del Valle de los Fedroches. Si nos gustaría decir que esta firma del convenio es algo que se hace por primera vez, es un convenio pionero, donde por primera vez también el Ayuntamiento de Pozo Blanco da un paso más en favor de ayudar a personas que más lo necesitan, en este caso personas y familiares que tienen Alzheimer. Yo creo que no podíamos mirar hacia otro lado. Desde el primer momento que la asociación nos trasladaron las necesidades que ellos tenían, fundamentalmente un apoyo a las terapias que a diario realizan en la propia asociación, el Ayuntamiento no dudó en dotar una partida presupuestaria, pues para que dentro de la propia asociación puedan hacer toda esa labor diaria de una manera mucho más fácil y sobre todo que a nivel económico le podamos ayudar. Yo creo que es importante también apoyar este tipo de iniciativas porque, por supuesto, hacen una gran labor, muy importante dentro de la asociación, que ellos buscan a lo largo del año numerosas iniciativas para poder salir adelante, para buscar recursos y, en este caso, pues el Ayuntamiento es una más de todas esas que están haciendo. Es un primer paso, como decía anteriormente, pero que nuestra idea, nuestro compromiso es seguir haciendo a lo largo de los años. Ver también las necesidades que ellos, desde la propia asociación, nos van trasladando para que podamos ir también ajustando las cuantías económicas de la mejor manera posible y seguir ayudando a una asociación que, sin duda, está haciendo una labor muy importante. Hoy tenemos aquí a Salomé como presidenta, algún componente más también de la propia asociación, de la Junta Directiva, pero a todos ellos que trabajan también desde la sombra a diario y a todos esos voluntarios, monitores, que dentro de la propia asociación nos hacen una labor encomiable para ayudar a las personas que tienen Alzheimer, que estamos viendo que, desgraciadamente, es una enfermedad que la vemos casi a diario en cualquier tipo de familia. Desgraciadamente, está siendo una enfermedad que está teniendo mucha presencia, pero que, afortunadamente, también se está trabajando desde las distintas instituciones buscando recursos, siempre no lo suficiente para que podamos avanzar en la investigación y, sobre todo, en la prevención en este ámbito del Alzheimer. Yo, por nuestra parte, felicitar por último a todos el grupo de la asociación Recuerda y que nos tenéis a vuestra entera disposición para seguir avanzando juntos en buscar las mejores fórmulas y las mejores alternativas para que vuestros pacientes puedan estar de la mejor manera atendidos allí en las propias instalaciones. Muchísimas gracias, de nuevo. Y, bueno, me gustaría que también la presidenta Sanomé o algún compañero más pudiera también decir alguna palabra al respecto. Muchas gracias. Pues, en primer lugar, buenos días y muchísimas gracias tanto a ti, Santiago, como a ti, Pilar. Muchísimas gracias porque, en nombre de todos los que formamos la asociación, tanto usuarios, familiares, miembros de la Junta Directiva, la verdad que muchísimas gracias. Gracias. Como ha dicho Santiago, pues, es la primera vez que firmamos este convenio y esperemos que sea, pues, el primer paso para continuar con los años sucesivos que podamos tener este tipo de convenio. Y nos caberá la menos duda que este convenio que hoy firmamos va a ir en beneficio de todas las personas que, como tú has dicho, desgraciadamente, pues, tiene Alzheimer o otro tipo de demencia. Nuestro objetivo fundamental es trabajar diariamente, pues, con, en primer lugar, pues, el diagnóstico precoz y que intentemos cuanto antes que se diagnostique la enfermedad empezar a actuar cuanto antes. Y, por desgracia, cuando ya está el diagnóstico hecho, pues, intentar que… No existe hoy por hoy una cura, pero sí existe y tenemos la certeza de que las terapias de estimulación cognitiva enlentecen y hacen que la enfermedad, pues, vaya progresando un poquito más despacio. Entonces, este tipo de subvención, este tipo de convenio va a ir, como digo, no puede caber la menor duda que va a ir en beneficio de estas personas. Así que, muchísimas gracias en nombre de todos. Muchísimas gracias, Salomé. Sin duda que seguiremos trabajando porque uno de los principales objetivos siempre es mejorar la calidad de vida de las personas que sufren Alzheimer. Por eso, también desde el área de salud se ha hecho este esfuerzo importante en este año. Gracias también a la concejala Pilar Cabrera, que esté con nosotros aquí. Bueno, que dentro de sus partidas también del propio presupuesto, pues, se le haya dado cabida, como muy bien ha dicho Salomé, porque ellos hacen una labor tremendamente importante a diario y, bueno, nuestros vivos sin duda, es mejorar esa calidad de vida con las terapias y con ese apoyo que tan necesario se hace dentro de las propias instalaciones, que los que hemos tenido la suerte de estar allí, vemos cómo lo hacen con mucho mimo, con mucho cariño, con mucha ilusión los profesionales que están allí porque tienen esa vocación de servir a los demás y, por supuesto, cuando ve a las personas que están muy bien atendidas y, sobre todo, se puede mejorar, alargar el estado de las personas que están en estas instalaciones, pues, la verdad que es para sentirse tremendamente orgullosos. Por nuestra parte, sin más, darles las gracias de nuevo y seguro que nos veremos el próximo año aquí para renovar un contrato de esta índole y seguro que con unos recursos aún mayores. Muchísimas gracias.